hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tf1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos el modelo de hyundai más esperado está bastante cerca de convertirse en realidad y bueno como sabemos desde desde corea el sur o sea el país de origen de esta automotriz multinacional dicen que el nuevo en edición 74 se va a fabricar con una tirada limitada en número de ejemplares y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno desde que el en edición 74 se revelará hace un par de años la firma automotriz multinacional surcoreana muerto silencio sobre de si se verá este prototipo algún día por las ciudades o no y bueno aquella falta de comunicación se descubrió se descubrió con distintos o sea con distintas informaciones procedentes de la mayoría de su de los medios locales y el último reporte dio esperanza y bueno desde corea el sur afirman que el proyecto recibió la luz verde para entrar a la producción y bueno se lo cree bueno con su diseño retro una proporción adecuada hacia un tren motriz que tiene como potencia 700 caballos este prototipo exhibido por la marca automotriz multinacional surcoreana o sea hyundai dejó con la boca abierta a muchos fanáticos especialmente a todos aquellos que guardaban un cierto cariño por el modelo pony coupé año 1974 en el que está inspirado y bueno toda 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 una máquina tracción trasera que si se atiende el informe del medio etnews se va a producir como parte de una serie limitada que sólo tendrá 100 ejemplares aunque sólo 70 de ellas van a venderse al público al parecer otras 30 se reservarían para eventos del deporte motor y bueno este mencionado medio comunicación coreano no solamente afirma la viabilidad de su producción sino que también se atreve sino que además se atreve con los detalles del tren motriz totalmente eléctrico y bueno como sabemos el en edición 74 de ciudad se mejoraría la cifra del prototipo al poseer un sistema profusión con nada menos que con una potencia 800 caballos decir unos 120 se ve más que en el laboratorio de prueba rodante presentado por la automotriz multinacional coreana y bueno aquí el coche combinaba una pila combustible de hidrógeno que poseía dos motores eléctricos y cada unidad tenía como potencia 335 cb impulsa y impulsaba una de las ruedas posterior y bueno no obstante mucho mucho tendrán una sensación agridulce si la marca automotriz coreana decide construir aquellos 60 no 70 ejemplares de su coche deportivo porque la gran mayoría de los fanáticos será casi imposible comprarse uno aparte de eso que es probablemente además que también probablemente tampoco podría permitírselo y bueno se asegura que hyundai lo ve en términos de un coche súper deportivo y su complejo tren motriz de alto rendimiento lo refleja al igual que su precio y bueno a pesar de aquello todo 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 el mundo podría estar de acuerdo en que en un mundo con 100 unidades de este modelo de de ambullando ellas por ejemplo en españa ya sea en la en las calles o en las pistas de carreras es mejor que otros sin ellos bueno se espera que la producción comience en algún momento de la primera mitad del año 1026 y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao